Muchas gracias, Discos Orfeón. La casa donde estamos trabajando es Orfeón. También dice aquí, tengo nostalgia de ti. La Fundación Sebastián, mi querido compadre con su fundación, que qué bien que nos abra las puertas a todos para que vayamos y disfrutemos diferentes manifestaciones. Los que se quedan en el corazón para siempre, y es el caso de mi amigo David Peña Castillo, un hombre que me ha invitado a ser sensible ante el dolor de muchas familias cuando tienen en casa a una persona con un padecimiento. No importa cuál sea, no importa cuál sea. Cuando alguien en casa tiene un problema de salud, nos mueve a todos. Pero luego falta tocar amorosamente esa realidad de esa familia, de esa persona, de ese enfermo. Y David Peña Castillo la vida lo puso frente a unos hijos especiales con enfermedad lisosomal, y dijo, salimos adelante hijos. Y cuando David, su hijo, a quien tengo ya aquí a mi lado, le dijo, papá, ¿verdad que sí? Lo único que quiero es vivir. Y su papá le hizo el compromiso, hizo el compromiso tomándole la mano, le dijo, vamos a salir adelante. Y lo hizo. Pero cuando lo estaba haciendo, pues ni modo, la vida le regaló a muchos otros chicos. Primero con enfermedad lisosomal, pero ahora con muchos otros padecimientos. Y David Peña viene a abrir nuestro corazón el día de hoy. Gracias, David. Presidente del patronato del proyecto Pido un Deseo México, esta institución de asistencia privada que me encanta. Gracias por acompañarnos en el estudio. Muchas gracias, Lene. Gracias a ti. Estoy muy bien, muy contento, con muchas ganas de transmitir lo que podemos y debemos hacer por la gente que está enferma. Y sobre todo, agradeciendo el espacio que siempre nos haces el favor de regalarnos. El espacio es tuyo, así que yo quiero que nos hables. Sé, porque tú me lo informaste, que la próxima semana, el jueves, si no me equivoco, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Raras. Sí, es correcto. Cuando oímos esto, todos hacemos caras de raros, ¿no? Así como que, ¿qué es eso? Infórmanos. Bueno, los padecimientos raros son, concretamente, malestares que son muy poco frecuentes. Se dice que, para que sean enfermedades raras, deben de ser dos entre cada cinco mil personas. Es decir, muy poca prevalencia, pero enfermedades muy, muy significativas, no solo por la complejidad, sino también por los problemas que atañan. Es muy importante entender que los padecimientos raros son extremadamente difíciles de diagnosticar, extremadamente difíciles de comprender. Y, por otro lado, lamentablemente, de los siete mil aproximadamente padecimientos raros, solo hay terapias o soluciones médicas para quizá el once o doce por ciento de todos estos padecimientos. Eso nos habla de una grave crisis, no solo para atención, diagnóstico y, por supuesto, toda la consideración que se tiene que tener con nuestros pacientes. También nos habla de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas tareas que están pendientes y que tenemos que llevar a cabo. Y, por supuesto, estamos hablando de que la población mundial, el 7.3 por ciento de la población mundial, tiene una enfermedad rara. En México, ocho millones, se calcula, tienen un padecimiento raro. Muchos de ellos ni siquiera lo saben. Ese es el problema al que tenemos que hacerle frente, Janelle, en este momento. Y, pues, se tiene que hacer algo. Por supuesto. Estamos haciendo, en este momento, el esfuerzo mayúsculo por crear una base de datos de los enfermos que en México presentan condiciones de este tipo. Hay un gran trabajo que se ha hecho en Europa. La Eurodisc y en Estados Unidos, NORD, han hecho un gran trabajo. Son fundaciones específicas para enfermedades raras. Han hecho un extraordinario trabajo. En España, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, ha trabajado intensamente durante los últimos años. En México, tenemos necesariamente que empezar a trabajar en este tema. Porque, no solamente, como era mi trabajo, los enfermos lisosomales tienen necesidades de ser apoyados, por supuesto, vinculados y que tengan certezas acerca de lo que pueden tener, ser y poder hacer. Los enfermos raros son personas, o enfermos con padecimientos raros, perdón, son personas a las que se les excluye, a las que se les discrimina, a las que se les esconde, a las que no se les tiene una consideración, ni siquiera familiar a veces, para tenerlas como presentes siempre. Los enfermos con estos padecimientos necesariamente son personas que requieren integrarse a la sociedad de manera plena. Ese es el esfuerzo que queremos hacer. Queremos trabajar muy fuerte con los legisladores, queremos trabajar muy fuerte con los medios de comunicación, queremos trabajar muy intensamente con la sociedad en pleno. Porque, no cabe duda que, seguramente, muchas de las personas que ahora mismo nos estarán escuchando, pensarán, sí, creo que yo tengo un amigo, un pariente, una persona muy cercana a mí que tiene un padecimiento raro. Otra de las condiciones terribles para los enfermos con padecimientos raros es que los costos por tratamiento para cada uno de ellos son en verdad impronunciables. Es muy difícil que familias mexicanas de escasos recursos y que por alguna razón se presente en su familia un enfermo con estas condiciones pueda ser atendido porque normalmente hablamos de miles de dólares por tratamiento para cada año, para cada paciente. Ese es un problema grave. Cuando usted empezaste a venir al programa, no existía el Seguro Popular, ¿te acuerdas? Sí, no existía, es correcto. Después ya existe, que es una gran ayuda. Por supuesto. Pero sigue quedándose corto. Sí, el Seguro Popular es una iniciativa extraordinariamente, extraordinariamente positiva. Sí. En el mundo se habla mucho del ejemplo del Seguro Popular mexicano. Claro. Por los alcances que tiene y por la cobertura que es posible que dé. La cobertura que el Seguro Popular ofrece es tan maravillosa y vasta que hoy mismo los risosomares mexicanos están dentro del Seguro Popular. Exacto. Tú fuiste de los luchadores. Ese es un esfuerzo que me parece era uno de los más importantes que teníamos que emprender. Cuando tú señalas que estos enfermos requieren de atención, consideración y categoría para su servicio y para toda su atención y hablamos de que... Regresamos, regresamos con el tema. No te vayas a ver. Diosidencia extraordinaria. Salomón Chertoritsky, que en ese entonces estaba al frente del Seguro Popular. Primero Daniel Karam, pero después, y sobre todo Daniel, coincidió con algo que para nosotros fue una biocidencia. El padecimiento de mis hijos y la sangre que yo les heredé tiene una derivación askenazi. Y Salomón, que tiene sangre judía, se interesó mucho en el tema porque según me dijo, el primer día que lo vi, le hablé con tal pasión. Y se dijo, no puede ser que nosotros no podamos tener a estos enfermos. Y me dijo, y yo no sé de los costos, se lo dijo, dentro de esta cobertura. Después enteró de los costos. Y me dijo, me parece que como valor es inmensurable el esfuerzo que podemos hacer por ellos. Y le dije, estupendo que no hables de costos. Y me da mucho gusto. Dos días antes de que el presidente Felipe Callerón diera el anuncio del Seguro Popular para los lisos o males. Me habló por teléfono y me dijo, ¿te vas a morir del bus? Los lisos o males están en el Seguro Popular. David, me da mucho gusto anunciártelo. Lo van a anunciar en el Estado de México. El señor presidente va a estar haciendo el anuncio personalmente. Y me dio mucho gusto. Y me pareció muy gracioso que el señor presidente dijo, ahora se van a atender a los enfermos con palcimientos que necesitan tratamientos de los más caros que hay en el mundo. Pero de veras ahora sí son los más caros. Y en efecto, 5 de las enfermedades que son males son de las 10 más caras de tratamiento en el mundo. Y comentó, son una especie de gorditos que no desdoblan el azúcar o algo así. Son unos gorditos. Después su señora esposa me dijo, lo dijo bien. Y le dijo, no, lo dijo muy mal, pero lo dijo. Eso fue lo más importante. El término que tiene que ver con ese logro seguramente es la pasión con la que todos trabajamos para que se siga. De otra manera no podría haber sido. Janet, si tú piensas que a cada enfermo de esos, el Seguro Popular, parte del que tú pagas para todos nosotros, les da 270 mil dólares al año para tratamiento, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante porque... Pero ahí no entran todas las empresas de red. No, no entran todas. ¿Puedes tomarles una foto para el Facebook? Por favor. Porque siempre tuvimos una fotografía. Con mucho gusto. Se quedó para Canal 22 haciendo una entrevista. ¿Sólita? Sí, se quedó solita. Ahí con otros colaboradores, le pido un deseo. Pero creo que lo va a hacer muy bien, ¿no? Ah, bueno. Está en orden. Pues bueno. Oye, ¿y qué edad tiene? Ahora tiene 26 años ya. 22 años ya. ¿Qué estás estudiando, David? En Mercadotecnia Deportiva estaba estudiando, pero salí porque ya no me gustó mucho la carrera y quiero entrar a la UNAM a estudiar odontología. Padrísimo. ¿Y tu hija? Ella terminó psicología y está, bueno, está haciendo una cantidad de cosas, especializaciones y no sé qué tanto está haciendo, pero está haciendo mucho trabajo. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Jimena cambió de carrera también. Jimena tiene 21 años, ha cumplido 22, ¿no está? Bueno, les quiero decir que día a día están conmigo porque mi lámpara está a mi lado. Jimena tiene la silla a su lado. Entonces, David y su familia están pegados a nosotros y radiando paz y son un amor. Tú, tú no sabes... Dívene en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú lo debes entender muy bien. Nosotros, yo personalmente, te tengo un cariño enorme, un agradecimiento mayúsculo, pero sobre todo, cuando hablo con mi familia acerca de ti, siempre digo, esa dama es extraordinaria. Y otra cosa que digo siempre es, es una gentilísima, gentilísima dama que siempre está atenta a alguna consideración que nosotros pongamos en su mano. ¡Lo que quieras! Muchas gracias. Que no vienes más de hito porque no puedes, porque estás muy ocupado, pero ya sabes que aquí es tu casa, sin pagar renta si quieres. Ya le quiero cobrar renta cuando te regalas más de hito. Sí, claro. Sí, retomando el seguro popular, es una maravilla. El seguro popular es una maravilla. Sí, es una maravilla. Ya estamos sobre las 11, 17 de la mañana. Hoy viene Rafael Terri para decir Arriba Corazones y tengo un ratito más, 10 minutos más para seguir entendiendo la realidad de los enfermos. Que, bueno, no es de lo que se habla todos los días, todos los días se habla de diabetes, todos los días se habla de muchas enfermedades. Pero las enfermedades raras, estas, créanme que a mí me impactan. Una de ellas, o varias de ellas, los isosomales, que son varias enfermedades. Sí. Las conocí gracias a David Peña y a chiquitines que trajiste al programa y que pudimos ver en la televisión. Y ese es uno de mis programas que tengo subidos en mi red para que el público vea. Porque la intención es sumarnos al trabajo que hacen ustedes. Nos quedamos en el tema del seguro popular, que sí es un gran avance, que sí es una gran ayuda y es un modelo a nivel mundial. Sí. Qué bueno que existe. Todavía falta mucho por hacer. Hace mucha falta trabajo, hace mucha falta coordinación, hace mucha falta empeño, voluntad, voluntad política. Tenemos actualmente un programa, un plan maestro que vamos a echar a andar en alianza con países en Europa y países en América que tiene que ver con educar a nuestros legisladores para que entiendan lo que son las enfermedades raras. Los legisladores no entienden de una enfermedad rara hasta que no la padecen. Eso es. Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos hacer es que ellos, a través de cadenas de información perfectamente documentadas que lleguen a ellos de manera precisa, puedan entender no solo la necesidad, sino el específico trabajo que tenemos que emprender inmediatamente para estos enfermos. Exacto. Esa es la posibilidad más inmediata que queremos trabajar. Otra, que es también muy, yo lo entiendo, importante, es poner a disposición de los jóvenes en el primer día de su carrera de medicina un brochure de información acerca de lo que son las enfermedades raras. Porque normalmente las ven en la última hoja del último libro del último semestre y ya no sirvió para nada. No, no, no. No basta, y lo digo con todo respeto, no basta conocer solo cáncer, no basta conocer solo diabetes, no basta conocer solo... Estas enfermedades que todos conocemos de alguna manera, tampoco necesitan conocer las 7000 enfermedades raras. Solo necesitan saber que existen esos enfermos y que tienen necesidades tan, tan, tan absolutamente iguales como cualquier otro enfermo. Eso es lo que pretendemos hacer, y ahora estamos pidiendo, no necesariamente porque lo requiera en este momento, pero el relevo generacional siempre es importante, ya no. Para mí es muy importante pensar que si hoy yo tuviera que faltar, porque me dio un infarto, y se acabó el tema de David Peña como papá para el trabajo. Si hoy tuviera que faltar, Paulina y David, mis hijos, están haciendo todo lo que ellos entienden que les corresponde como pago a este extraordinario país. Porque lo han vivido. Porque lo han vivido. Ellos son beneficiarios del esfuerzo que este país ha hecho. Y me parece que lo menos que pueden hacer, y ellos están conscientes de ello, es regalarle a México su mejor esfuerzo. Ellos están iniciando un trabajo que tiene que ver con jóvenes. Qué bueno. Gracias, David Peña, Toto, por estar aquí en La Mujer Actual. Hola, muchísimas gracias, Janet. Te conozco siempre, siempre he visto fotografías desde que eras chiquitito, de tu hermana también, y he visto cómo han enfrentado su enfermedad. Y yo te veo tan bien. Así es. Y tu hermana también. Yo agradezco a ti y a tu auditorio que nos reciba. Pedirles a todos que, si quieren ver ese cambio que se logra con el tratamiento, entren a la página de pideundeseo.org, ahí está la foto de metamorfosis, y ahí verán lo que es y lo que hace el tratamiento. Verán que podemos tener una vida normal y ser hasta, estar completamente bien. ¿El tratamiento es de todos los días? El tratamiento es cada 15 días. Yo voy al hospital y me ponen una intravenosa, dura una hora, salgo del hospital un poquito cansado, pero es cada 15 días de por vida. Eso va a ser siempre. Tu hermana lo mismo. Mi hermana lo mismo. Y así muchos. Así es, así hay muchos. Pero gracias a eso, son jóvenes estudiantes, profesionistas, algunos ya, en fin. Así es, así es. ¿Y de qué se trata lo que están haciendo ahora? Bueno, Jóvenes Listo Somales México es la nueva asociación que estamos desarrollando mi hermana y yo. Pide un deseo es la asociación que hizo mi papá, y es el puente institucional entre las instituciones y los enfermos. Jóvenes Listo Somales le quiere dar un poquito cambio, quiere ser un poco más innovador, mucho más juvenil, y atender un tema muy importante que mi papá ha hecho un poquito, o no le ha puesto la debida atención, el tema psicológico a las familias. No solo los enfermos lo sufren, las familias lo sufren durísimo. Realmente necesitan un tratamiento previo y después, porque una enfermedad lisosomal, una enfermedad rara, te consume a toda la familia, no solo a los papás, a los hermanos, a los abuelos, a todos, absolutamente a todos, y eso es lo principal que estamos haciendo. Un tema mucho más de sensibilización a médicos, a instituciones, al público en general, y pues invitando a todos a que sean parte del esfuerzo. Y bueno, ahora hay un buen pretexto, el 28 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y yo creo que la intención, David, será no solamente por este día, sino será un trabajo constante de todos los días, como el que tú vives para mantenerte bien y para mantenerte sano. Así es. Todos los días haciendo tu mejor esfuerzo para estar bien, y yo tendría que pensar, ¿yo qué estoy haciendo para apoyar? ¿Qué estoy haciendo para prepararme? Para prepararme, porque nunca sé si en mi familia va a ocurrir o en alguien muy cercano. Y uno tiene que prepararse psicológicamente, emocionalmente, económicamente, tiene que haber, y no lo podemos hacer solitos, necesitamos hacer equipo, el team back, este que tú haces muy bien, David. Es correcto. Nosotros tenemos como, muy claro, un aspecto específico. Si no se hace en equipo, no se va a poder. De acuerdo. Haciendo alusión a lo que decía mi hijo hace un momento, ellos son una fortaleza extraordinaria porque conocen el tema perfectamente. Son enfermos y conocen qué se siente y saben qué se tiene que hacer. A mí siempre me ha dado gusto cuando he entendido que las iniciativas que ellos están promoviendo son automáticamente independientes. Como dice mi hijo, papá, tú nos sugieres, tú das órdenes, permítenos que nosotros hagamos sugerencias para ver lo que se puede hacer. Bravo. Yo siempre le he dicho, tienes todas las razones. Bravo, Toto. Bueno, esta casa está abierta, ya lo saben. No tienen ni que tocar la puerta porque la puerta está abierta. Muchas gracias. Y luego la otra, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Hay alguna página en internet? ¿Repetimos el sitio? Janet, una última cosa. Te digo rapidísimo, el Facebook es Proyecto Pide un Deseo México y el Twitter es Arroba Pide un Deseo Mex. El Facebook es Jóvenes Lizosomales México y el Twitter Jlizosomales MX. Mi papá decía de números, para que tu auditorio se dé un poquito más cuenta, de un estadio azteca lleno, 8000 de esas personas, de esos 115,000 tienen una enfermedad rara. De 200 personas que entran en un avión, 15 personas tienen una enfermedad rara. Los queremos invitar, el próximo 2 de marzo vamos a tener en el Parque de los Venados, el día, vamos a celebrar el Día Internacional de las Enfermedades Raras y vamos a hacer una sesión de Yoga de la Risa Pro Enfermedades Raras a la 1 de la tarde. Los invitamos a tu auditorio y a ti, ojalá nos puedas acompañar. Muy bien, excelente, excelente idea y está abierto para toda la gente que quiera. Para toda la gente. Ojalá que vayamos en familia. Para toda la gente, porque va a ser una sesión gratuita. Claro. No tendrá costo y podrán ver lo que son las enfermedades raras y sensibilizar mucho más. Excelente y ojalá que tomemos, Yoga de la Risa es una de mis secciones, desde antes que se volviera así muy famoso, aquí arrancamos y es una gran ayuda para todos. Sí, yo creo. David Peña, te admiro, te quiero, te respeto mucho, felicidades por todo lo que haces. Gracias por poner tu vida al servicio de todos. Toto, que Dios te bendiga. Un beso a tu hermana que hace que esté en el Canal 22 en una entrevista. Dile que la amo. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en camino. Gracias a tu pareja, mi querido David, que siempre está contigo. Muchas gracias, Karen. Gracias a ti y gracias a México por permitirme la oportunidad de hacer algo muy poquito, desafortunadamente muy poquito, pero algo que me corresponde hacer. Sigue viniendo a sensibilizar. Me encanta cuando hacemos programas que no tienen que ver con nada, solamente conmigo y mi compromiso social. Muchas gracias. Con mi México. Y permíteme decirte que hace rato tú decías que puedo hacer yo esto que haces y lo haces muy bien. Eres maravilloso. Con corazón. Muchas gracias. Regreso para decir arriba corazones.